Los duques de Hazard, los duques de Hazard. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, vamos a poner un banto de piedad y vamos a hablar con alguien que seguramente por cuestiones cronológicas no tiene la menor idea de qué estamos hablando, que es María Eugenia Tallerico, abogada, fue la número dos de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri y vicepresidenta de la ONG Cera Justicia. Hola, María Eugenia, ¿cómo estás? Jaime Rosenberg y acá todos en la mesa te saludamos. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, muy bien. Bueno, no te hacemos partícipe de la... ¿A Steve Wingwood lo conoces o no? La música, ¿cómo no la voy a conocer? Ah, bueno, menos mal, menos mal. Bueno, bueno, menos mal. No sé, lo de la época, los años y todo eso. Yo mejor no digo la época. Ok, listo, listo, listo. Está bien, está muy bien. Bueno, María Eugenia, primero hablar un poco de lo que está pasando en la justicia más allá de tu participación. Obviamente hubo dos designaciones por parte del gobierno nacional. Una dicen que está bastante bien y la otra, bueno, le han pegado entre ellos vos, digamos, muchísimo, que es, bueno, el juez federal Ariel Lijo. ¿Cómo ves esta jugada del gobierno? Bueno, la verdad que me llamó la atención, obviamente, para mal. Yo venía, al principio, marcamos como mucho el terreno, para decirlo de alguna manera, el ministro de Justicia cuando había dicho que iba a retirar las facultades de querella del CIF y de la Oficina Anticorrupción, señalando que ese era un retroceso, un debilitamiento de los casos. Claro. Dieron más atrás con eso. Después, obviamente, en toda esta tarea de desregulación, desburocratización, presupuestaria y demás, obviamente estamos viendo, ¿no?, que es, de hecho, es una política anticorrupción lo que está pasando. Y después el presidente, en la apertura de las sesiones ordinarias, obviamente hablando de la bancarrota moral, del estado de putrefacción política, de las asociaciones ilícitas de cada edad, con el oficio. Y dije, bueno, tenemos un rumbo institucional claro, la Argentina se hunde de la mano de los corruptos y de la impunidad reinante. Y obviamente el Lijo, la nominación del juez Lijo viene a derrumbar toda esa sensación que yo tenía que iba a importar el tema ético institucional en la Argentina alguna vez, ¿no? Sí. A ver, digamos, hoy las explicaciones que dieron era, bueno, porque hizo la, bueno, el portavoz Adorni, ¿no?, estuve ahí en la conferencia, dice, bueno, porque tiene una carrera en la justicia y porque, bueno, tiene especialización en penal, digamos, en penal, que, bueno, que es importante para lo que viene y todo. Me pareció un poco poco como argumento para, digamos, designarlo en la Corte Suprema, ¿no? Es un poco poco porque es indefendible. Y hay dos argumentos de política en los que yo estoy prestando atención. Primero, sobre esa expertiz penal, hay tantos buenos y que no tienen las luces puestas como este juez de Comodoro Pitt. Y después, sí, absolutamente. Después, los que están señalando, porque ya hay voces políticas que están levantando, que hace falta un penalista en la Corte, que, por supuesto, está muy bien, pero hablemos después, si querés, de los temas de Comodoro. Y el otro tema es el género, ¿no? Levantar la voz sobre la cuestión de género, porque, obviamente, dos grandes juezas de la Corte ya no están, Argibay y Carlton de Noroasco, y decir, bueno, perspectiva de género, debieron cubrir la vacante con las mujeres. Pero, ¿por qué no hablamos del hijo? Y lo que debería despertar es todo el arco político que, en serio, quiere un país distinto a la nominación de un juez de Comodoro Pitt en la Corte. Porque la garantía de unidad y de corrupción viene de la mano de un acuerdo que no sé cuál es, que es el que puede instalar al hijo en la Corte Suprema, y que, obviamente, vamos a ver cómo se hacen los actores políticos en el Senado. Y tengo muchas razones. O sea, no es solamente porque en algún momento en el Consejo de la Magistratura, con el juicio político Freiler y al hijo, quedaron expuestos un enriquecimiento patrimonial expediente del juez y de su familia, su hermano, todos conocemos el entorno, ¿no? Sí, que tiene un aras, ¿no? Tiene un aras, eso es lo que te llama la atención. La compañía de seguros, sabemos de dónde vienen y sabemos dónde están. Con lo cual, digamos, esa es la cuestión. Pero, por otro lado, las actuaciones en los casos donde la auditoría del Consejo de la Administratura y el Colegio de la Ciudad arrojó que el modo de garantizar impunidad era esos casos que nunca se terminan, dijo fue el juez, que más casos tuvo en ese estado de limbo, en el que encontramos, por ejemplo, la causa de YPF, donde desde el día uno se denunció ante el hijo esa defraudación entre los Kirchner y los espenazis para tomar esa compañía, recontrafundirla, y no solamente la defraudación, sino la corrupción que reinó en esa toma. No tendríamos solo la condena de los 16.000 millones si ese discovery o si esa causa hubiera sido investigada como la gente. Y después tiene el entramado de lavado de dinero respecto de Chicone, o sea, se ufana de la condena, condena no, porque lo elevó el juicio a Vudú con esa espectacular detención absolutamente improcedente para guardar la intimidad. Estaban en camisetas, cierta, sí, sí. Sí, entonces esa publicación admitida, cuando The Old Fund es una compañía que recibió fondeo para poder alimentar las aventuras de Vudú y sus socios, y ahí hay involucrados algunos bancos que tampoco quiso investigar el hijo. O ahora, por supuesto, el posible acuerdo de Infra, porque se declaró incompetente cuando The Old Fund, la misma Vudú y compañía, asesoró a Formosa con un pago de honorarios intervinciales para la supuesta reestructuración de su deuda y se declaró incompetente a favor de la justicia federal de Formosa. De Formosa, sí. Y el caso Simens, y puedo seguir mencionando muchísimas situaciones que hacen de la nominación del hijo, obviamente algo absolutamente incomprensible para asegurar para Argentina un cambio verdadero y profundo, como tanto se llena la boca, ¿no? Sí. Bueno, entre las lecturas que hubo, había una lectura más bien política, que era, bueno, Milay se cansó porque, bueno, la mayoría actual, que es, bueno, Maqueda, Rosencrantz, son Rosati, fueron lentos, no apoyaron el DNU. Bueno, Maqueda jubilaron. Claro. Y entonces les pegó a ellos, digamos, designando a alguien más cercano a Lorenzetti, que está peleado con Rosati. Bueno, todas unas cuestiones de palacio, digamos, que no deberían influir, digamos, en una designación como esta tan trascendente, ¿no? Mira, García Mancilla, fíjate que no despertó ninguna opción parecida a la de la nominación. Y sin embargo, él es para cuando se jubile, Maqueda. ¿Por qué no la nominan primero? O sea, ¿qué pasó? Realmente es inexplicable. A mí me causa, como decía el video, mucha tristeza. Es una patada en el estómago para quienes estamos tratando de ver en este gobierno una alternativa y una salida en serio para la Argentina. Porque, bueno, es inexplicable. Sí, sí, responde, obviamente, una gestión de Lorenzetti. Y es lo que en su momento decían, no sé si te acordás, cuando el gobierno de la Libertad Avanza decía a sus equipos de justicia y se lo nombraban a Descarcela, a Freddy Lijo y a Viola. En su momento circulaban esos nombres que después supuestamente fueron apartados, no sé por quién, pero si es esa cercanía. O qué es lo que pasó, que también vamos a verlo los votos en el Senado, ¿no? Eugenia, y vos en tu caso, digamos, también se te mencionó mucho como funcionaria o futura funcionaria que finalmente no se dio en migraciones. Y, bueno, eso quedó ahí. Digamos, también te quedó la duda de por qué no ingresaste al gobierno. ¿Te quedó alguna deuda pendiente con eso? No, deuda pendiente no. O sea, no era mi gobierno. Así que me sorprendió tanto la propuesta como por ahí no me sorprendió tanto cuando me dijeron que no. Obviamente porque ya estaba todo encaminado. Pero a mí eso no me queda con una cuenta pendiente. La verdad que no. Siempre se dijo, obviamente, y hay un veto muy importante respecto de mi persona. No, no. Lo que circulaba era que tenía que ver con algunos pactos de gobernabilidad. Yo no me animé nunca a decir impunidad. El kirchnerismo, obviamente, me vetaba. Aparentemente también hubo una transición con Olmos. Y, obviamente, que se nombra y se menciona. Había sido muy importante la denuncia también contra Sergio Massa por el tema de la campaña y el uso del dinero. Entonces no sabés de dónde viene el veto a mi perfil en un gobierno en que tiene por ahí componentes que, obviamente, bueno, no me deben que... No me deben que... Pero creo que es lo menos importante. No me quedé, digamos, ni recetida ni nada por eso. No tuvo que ser, no fue. Hoy estoy en un lugar muy cómoda para celebrar las cosas que se hacen bien. Y, obviamente, en temas institucionales, lo que me parece que realmente es un error muy importante para el futuro de los argentinos. ¿Verdad? Porque si nosotros no logramos poner cimientos sólidos de seguridad jurídica, de buenos jueces que sean independientes, etcétera, la Argentina no va a tener cambios duraderos. Entonces eso es la frustración más grande que siento cuando veo nombres como el que están nominando para la acta, ¿no? Bueno, María Eugenia, muchas gracias por la conversación y la seguimos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.